qué tal amigos debido a las múltiples preguntas que he tenido yo en el blog y aquí mismo en el canal pero que lastimosamente no he tenido la oportunidad de responderles pues es que estoy dedicando un poco de tiempo para realizar este vídeo este tipo de streaming así que pueden hacer las preguntas que es en este momento mientras se va difundiendo lo que voy a hablar principalmente es sobre las cuentas bloqueadas de facebook pero específicamente sobre la razón por la cual muchas personas no tienen la capacidad de crear una nueva cuando han sido bloqueadas anteriormente con otra aquí hay que diferenciar algunos aspectos en primer lugar si una cuenta de correo electrónico estaba asociada a una cuenta de facebook esa cuenta queda bloqueada y por tanto no podrán crear ustedes un nuevo facebook con ese email tampoco con ese número telefónico así que esa es una de las principales razones por las cuales algunas personas me dicen que tratan de crear una nueva cuenta con ese mismo mismo correo y no lo pueden hacer bueno ya saben la respuesta ese correo electrónico queda baneado o queda registrado en la lista negra de facebook otra cosa que también me han comentado muchas personas es que bueno ya se hicieron al dolor prácticamente de haber perdido la cuenta de facebook y lo que hacen es crear una nueva cuenta en ese momento apenas crean la cuenta bueno creo que la están utilizando apenas unas horas algunas personas me han dicho que la utilizan apenas unos 10 minutos y les aparece el mensaje que ya no pueden utilizar facebook esto también tiene su razón de ser su lógica en realidad todo esto se debe a una geolocalización dependiendo del tipo de infracción que ustedes hayan realizado por ejemplo si hicieron publicaciones algo fuerte si publicaron o compartieron fotografías que bueno pueden ser tomadas o consideradas como fuera de tono ustedes saben a lo que me refiero lo digo porque me han escrito muchas personas al blog diciéndome que enviaron fotos indiscretas a sus amigos especialmente chicas a sus amigos e inmediatamente facebook les bloqueo la cuenta entonces ese tipo de cosas pues están penalizadas y creo si no me equivoco que en determinadas regiones no no es admisible una apelación es decir yo envié una foto mía a una amiga en donde estoy en paños menores y facebook inmediatamente a mí me bloquea eso es catalogado como un acto indecente un acto que no se puede realizar y no se puede permitir y por tanto queda registrada mi ip la ip de mi servicio pero como lógicamente esa misma ip están utilizando otros ordenadores personales otras personas en esa misma red entonces no se les puede bloquear a todos entonces ahí viene en cambio a actuar los cookies cookies más ip identifican plenamente a esa cuenta ella ese correo electrónico y por tanto no pueden ustedes volver a crear una nueva cuenta de facebook me explico mejor una misma ip puede estar disponible para varios ordenadores y varios usuarios en una ciudadela en un barrio no en una ciudad digamos que en un barrio lleguemos hasta allí pero lógicamente si una persona comete una infracción facebook no puede bloquearles a todas las personas que utilizan esa ip esa es la razón por la cual facebook empieza a recopilar los cookies los cookies es un término en inglés que quiere decir migajas y estas migajas prácticamente vienen a ser como una especie de muestra de adn de cada persona esas migajas identifican plenamente a la cuenta de facebook y también al navegador de internet y también al pc muchos dirán que es una especie de espionaje en realidad no es así es un aspecto que ahora mismo se viene manejando en diferentes entornos web todo el mundo lo utiliza todo lo todas las empresas se protegen con ese tipo de información así que hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos y con lo que hacemos perdón dirigí la mirada a un rato a un lado porque estoy en el coche y estoy haciendo la transmisión pues si siempre hay gente por aquí que a uno le queda viendo mal o tal vez personas que están tratando de apropiarse de lo ajeno bueno siguiendo con el tema los cookies son especiales para cada persona son independientes para cada persona pongámoslo de esta manera ustedes tienen a la vista un plato con unas galletas de sal si ese mismo plato luego lo pasan a otra persona pero esa persona ya comió las galletas de dulce ese mismo plato tal vez puede servir para otra persona para que coma galletas no galletas un pan de dulce por decirlo así en un momento determinado alguien quiere saber que no más se comió de allí si quedaron migajas que vendrían a ser los cookies se podrá descubrir fácilmente quién es quién quién comió cada uno de estos manjares por decirlo así quien comió las galletas de sal quien comió las galletas de dulce y quien comió el pan de dulce simplemente por una cuestión de lógica o investigación se pueden ver las tres migajas en el plato y se puede identificar quién tiene gusto o predilección por las migajas de sal y bajo ese entorno bajo ese esquema pues se identifica plenamente a la persona que pudo haber comido de ese plato básicamente eso es lo que hace facebook identifica plenamente quién comió las migajas o quién estuvo utilizando algunas migas en su navegador de internet entonces volviendo al tema hipotético de las migajas de sal si por alguna razón alguien sufrió un accidente por haber comido esas migajas de las galletas de sal en el administrador de ese evento de lo que quiera que sea prohíbe que se sigan comiendo migajas migajas de galletas de sal espero que quede un poquito entendido estoy aquí prácticamente improvisando en este escenario así que mis disculpas pueden preguntar ustedes cualquier cosa en la parte inferior en los comentarios si es que tienen dudas al respecto entonces en ese plato se prohíbe que se pongan galletas de sal alguien no hace caso a las normas y pone galletas de sal en ese mismo plato entonces el administrador del evento como sabe que hay efectos contraproducentes pues simplemente lo que hace es retirar esas galletas esas galletas de sal para que nadie tenga la oportunidad de seguir comiendo de ese plato básicamente eso es lo que pasa con nuestro navegador de internet alguien infringió y simplemente esas esas migas esos cookies delatan que navegador de internet es el que cometió la infracción con facebook entonces ustedes crean una nueva cuenta de facebook facebook recibe esa notificación de que de esa misma dirección que vendría a ser el plato de esa misma dirección ip de ese mismo navegador de internet se está intentando crear una nueva cuenta de facebook y lo que hace facebook es bloquear dice no no se puede utilizar nuevamente a este navegador de internet para crear una nueva cuenta de facebook porque eso pertenece a la misma persona y esa misma persona va a intentar seguir infringiendo con más fotografías con más contenido tal vez de mala calidad tal vez indecente no lo sé pero algo que va en contra de las normas de la comunidad entonces esa es la razón por la cual apenas crean alguien una nueva cuenta de facebook en ese mismo navegador de internet la cuenta queda bloqueada queda suspendida así que lo recomendable como yo se los he dicho en el blog y también ahora en el canal lo recomendable es tratar de crear la nueva cuenta de facebook en otro lugar diferente ustedes vayan vayan a que se yo a la casa de un vecino con su teléfono móvil y creen ahí su nueva cuenta de facebook el problema está si van a utilizar el pc porque el y no se puede ocultar mucho yo he dejado aquí también en la descripción dejaré una excelente vpn que ustedes pueden utilizar en el navegador de google chrome activan la vpn es un complemento o una extensión y pueden crear tranquilamente en una nueva cuenta de facebook esa vpn les simulará a ustedes como que están en canadá en alemania no sé que otros países más es en la versión libre pero ustedes estarán prácticamente en otro lado y su información será anónima bajo ese entorno ustedes tienen que tratar de no infringir así anónimamente y con esa vpn durante por lo menos unos tres meses también pueden utilizar todo pero todo se vuelve de relativamente lento y a veces no no ejecuta muchas de las funciones de algunas aplicaciones como en facebook o en cualquier otro o como en gmail por ejemplo así que lo más recomendable es utilizar una vpn luego de los tres meses ya pueden desactivar y probar lógicamente si no han incumplido las antiguas las antiguas migas o los antiguos cookies quedarán eliminados y quedarán registrados solamente los nuevos cookies es decir de la nueva cuenta con eso pueden ustedes estar tranquilos durante un buen tiempo siempre y cuando no vuelvan a infringir bueno amigos trataré de realizar más vídeos de esta manera de esta forma mientras tengo un poco de tiempo libre tratando de darles a conocer más sobre esto de facebook y las cuentas inhabilitadas espero me sepan disculpar por la informalidad del caso pero bueno de alguna manera quiero ayudarles y seguirles dando una mano en este canal nos vemos en la próxima y no se olviden de darle un like y de visitar mis canales temáticos en mi canal mayor